Vamos con dos noticias del Barcelona. La primera, una sorprendente sobre Ricky Puch. El FC espera realizar un lavado de cara a su plantilla durante el siguiente verano. Los catalanes esperan concretar la llegada de diversos jugadores que refuercen las posiciones más debilitadas de la escuadra de Xavi Hernández y desde las oficinas del Camp Nou trabajan para conseguir dicho objetivo. No obstante, la delicada situación económica de la institución no permitirá hacer grandes inversiones si antes no se producen salidas, por lo que varios futbolistas culés están en el ojo del huracán. En ese sentido, uno de los principales señalados es Ricky Puch. El canterano debutó con la camiseta azulgrana en la Liga el 13 de abril de 2019, bajo las órdenes de Ernesto Valverde y apuntaba a ser una de las figuras de los culés en el futuro. Sin embargo, desde su ascenso oficial el primer equipo de la temporada 2020-21, el centrocampista no ha sabido hacerse un hueco en las plantillas tanto de Ronald Coeman como de Xavi Hernández, por lo que este último ya le ha comunicado que no entra en los planes para la siguiente campaña y el club le buscará una salida. Esta situación podría ser aprovechada por el Valencia, quienes esperan vivir una revolución en el mercado de fichajes. El conjunto Che pasa por una crisis que abarca desde lo deportivo hasta lo institucional, y la misma se ha agravado después de que el propietario de la entidad, Peter Lin, haya despedido al ahora expresidente del club, Anil Morty, tras unos audios filtrados en Superdeporte en el que desvelaba opiniones e informaciones sensibles sobre el futuro del equipo. Tras esto, el empresario singapurense busca darle un volantazo al presente de la entidad y ha empezado las gestiones para cambiar la situación. El primer cambio, realizado por Lin, quien está asesorado por el agente portugués Jorge Méndez, tendría lugar en los banquillos, donde Genaro Gattuso sería el elegido para ocupar el lugar que dejaría José Bordalás. El aterrizaje del técnico italiano en Mestalla estaría al caer, y este ya le habría hecho llegar al propietario su primera petición. Y es que él, exentrenador del Nápoles, querría contar con Ricky Puch en su plantilla. Gattuso es un gran valedor del joven mediocampista y considera su fichaje como prioritario para su planificación. Por tanto, Valencia podría ser el destino del canterano. Vamos a hablar ahora en este caso de uno de los jugadores del Barcelona cedidos esta temporada del portugués Francisco Trincao, y es que ha tomado una decisión sorprendente sobre su futuro. En la 2021-2022, Trincao ha jugado cedido en los Wolves. Ha disputado 30 partidos, 16 como titular. Ha hecho 3 goles y ha regalado una asistencia. Ahora le toca volver al Camp Nou. El Barça no tiene muy claro qué hacer con él. El Sporting CP le sigue la pista y Trincao le ha pedido a la entidad culé que le deje ir. Se niega a pasarse la próxima temporada en el banquillo y quiere minutos. Sport afirma que Trincao hará todo lo que esté en su mano para ir al Sporting CP. Si tiene que cobrar menos, lo hará. Se niega a que el sueldo sea un impedimento para probar en el club luso. Lo único que le importa es tener continuidad. En el Barça, al menos de momento, no tiene muy claro qué hacer con Trincao. En caso de darle salida a punta la fuente citada anteriormente, el club azulgrana apostaría por un traspaso. El Sporting CP, sin embargo, estaría interesado en una sesión con una opción de compra. La economía del Sporting CP no le permitiría acometer un traspaso a la altura de lo que demanda el Barça. También estaría dispuesto a ceder, pero con límites. Subiría la opción de compra sobre Trincao hasta 20 kilos. En cualquier caso, el Barça no decidirá hasta saber qué decisión tome Dembélé. Si finalmente este no renueva y no puede llegar otro refuerzo como Rafinha, el club podría optar por quedarse con Trincao y darle ese protagonismo que demanda, aunque eso frustraría su deseo de terminar en Lisboa.